José Miguel Álvarez Me llamo José Miguel Álvarez y estoy trabajando aquí desde el año 97, o sea que hace 97, 10, 14 años, ¿no? 14 años yo, bueno. Hombre, sí. Disfruta, ¿no? Yo creo que soy un poco privilegiado en eso, ¿no? Tengo un trabajo que me gusta y que disfruto de él y eso no lo puedo decirle a mucha gente, sí. Lo más fácil de hacer, pues seguramente será el trabajo de informativos puro y duro, que tampoco es a la hora de grabar una crónica, de sacar un corte, que es una cosa que es sencilla, hasta tal punto que cualquiera que tenga un editor de sonido en casa puede hacer lo mismo que nosotros lo hacemos aquí, ¿no? Y lo más complicado, pues lo más complicado seguramente será realizar programas, más que por otra cosa por el, entre comillas, nivel de estrés que tiene, porque es una cosa que si estás saliendo en directo tiene que salir y tienes que tenerlo todo preparado, todo lo previsto, y claro, además no depende todo de ti, sino que hay gente que tiene que haberte grabado cosas, que tiene que entrar en directo, entonces ese estrés es el que yo creo que es el más complicado de llevar, sí. Normalmente si está dedicado a informativos, no, pero tenemos aquí también la suerte de hacer algún programa que otro, y en los programas sí puedes improvisar y haciendo alguna cosita, y sobre todo en la realización en directo también, la realización en directo puede, depende del programa, ya te digo, si es informativo, no, pero si es un programa, magazine, pues sí, te permite hacer algo. Pues mira, sobre todo, da la casualidad que yo estudié electrónica de telecomunicaciones, no imagen y sonido, entonces lo que yo aprendí de electrónica me ha servido para comprender cómo funcionan muchos de los equipos que utilizamos, y evidentemente he tenido que aprender que ha aterrizado como un elefante en una cacharrería la informática, había que aprender informática a marcha forzada, vamos, que eso no quiere decir que no me guste, que a mí como además me gusta, me ha resultado fácil, pero había que aprender, había que ponerse las pilas con la informática y con todo lo que tiene que ver con lo digital, porque si no, no había forma. En lo analógico está en de sus. Pues mire, precisamente aquí en Granada tenemos una que está desde el principio, del año 88 que empezó Canal Sur, está de operadora de sonido, y ahora a nivel de Andalucía la verdad es que no hay muchas, puede haber cuatro o cinco, como mucho. Tendiendo en cuenta que en cada delegación estamos cinco, que son nueve delegaciones, 45, supongo que de una plantilla de 50 o 60 técnicos puede haber cinco o seis, como mucho, mujeres. Mira, yo consejo es, tal y como van avanzando la informática y como van avanzando todos los equipos que utilizamos, te diría que, a lo mejor, por decirte alguna palabra, la excelencia, me explico. Grabar una crónica y meterle un corte, un redactor lo hace, cualquiera que no tenga formación se hace, porque la informática está a ese nivel, pero que se haga bien, que las cosas se hagan bien, que las cosas suenen como tienen que sonar, eso es lo que yo creo que debería especializar, en hacer eso, en que tu trabajo sea mucho mejor que el que te pueda hacer cualquiera en un sitio.